Desde el siglo XIV, las personas han usado molinillos de pimienta para mejorar el sabor de las comidas, lo cual explica su reputación. Actualmente los molinillos tienen mecanismos para moler de alta tecnología e incluso hay modelos eléctricos para una experiencia aplastante. La pimienta recién molida tiene mejor gusto que la pimienta premolida, por eso los molinillos son muy útiles. El mecanismo para moler se hace a partir de acero endurecido. Una herramienta automática forma dientes en el anillo exterior y hace una fila de dientes más largos para romper los granos de pimienta y una fila más pequeña para moler fino. Este anillo más pequeño será la parte movidiza del mecanismo para moler. Después de que se estampa la marca del fabricante, una herramienta también forma dientes en este. Están diseñados para moler junto a los del anillo externo, sin que se estorben. Se desenrollan gruesos alambres de acero que avanzan entre rodillos que los enderezan. Una cortadora giratoria forma rápidamente trozos más cortos. Cada uno será un eje motor para un molinillo de pimienta. Una herramienta adelgaza y recorta un extremo del eje para fijarlo a la pieza interna de moler. Cortadores giratorios forman surcos en el otro extremo para fijarlo a la perilla de ajuste de un molinillo manual. Robots instalan el anillo interior para moler en el eje motor. Seleccionan piezas al azar para revisarlas de cerca. Una cámara hace un acercamiento a los dientes del molinillo. Y una computadora analiza sus dimensiones y su calidad general. Es el momento de ensamblar el anillo externo del molinillo, el eje y el dispositivo interno para moler, que se fijan a presión en la carcasa del molinillo. Se rodea el molinillo con un anillo de metal y se fija con una abrazadera. Se instala una bombilla para iluminar la comida, para que usted no agregue demasiado. Se fija un motor de prueba que hace girar el mecanismo y se revisa la bombilla. Se someten algunas unidades a una prueba. Se usan durante muchas horas. Así se garantiza su buen funcionamiento. Pero un molinillo de pimienta no está completo sin su compañero, el molinillo de sal. Se usa acero inoxidable para su dispositivo para moler porque resiste lo corrosivo de la sal. Máquinas hidráulicas perforan el metal en troqueles 10 veces para formar los anillos externos para moler del molinillo. Aquí se pueden ver las etapas del proceso deformado. El resultado final es una pieza con tres grandes dientes puntiagudos en la sección inferior. Están específicamente diseñados para mover cristales de sal hacia el anillo de moler interno. Después de una revisión computarizada, esta parte está lista para el ensamblaje. Se instala en la carcasa del anillo de sal, luego se inserta el moledor interno y el eje. Una vez que se fije al motor eléctrico, este molinillo de sal está listo. Para un molinillo de pimienta tradicional, se esculpe madera para lograr la forma clásica que todos conocemos. Se inserta el mismo sistema moledor de los molinillos eléctricos, pero el eje es más largo porque este molinillo manual será mucho más alto. Los chefs generalmente prefieren los molinillos altos porque son más fáciles de usar. Una vez ensamblados, se llena el molinillo con pimienta. Luego se tapa y se ajusta la perilla para un molido medio. Todos los molinillos se pueden ajustar para granos de distintos tamaños. De fino a grueso, la elección es suya. Es cuestión de gusto. ¡Gracias!